Estamos conversando con él, tiene proyectos interesantes, pero la Bersati tiene una trayectoria increíble en el teatro, el cine y la televisión de Colombia. ¿Quieren saber quién es? Yo quiero saber quién es. ¿Quién? 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 Ah, ok. Es un verdadero honor para Bravísimo recibir en nuestro set a un hombre que desde siempre supo que su vida estaría ligada al arte, a quien con su dedicación y talento logró ganarse la admiración del público. Estamos hablando de un actor Bersati, un hombre brillante e inteligente. Él es Pedro Mogollón. Agredidos con el comportamiento de esa señora Lola Ortiz. Un apasionado por lo que hace y que con sus magistrales interpretaciones sigue cautivando el corazón de un país entero. Pedro tiene más de 40 años de carrera artística, no sólo como actor de cine y televisión, sino también como director de varias piezas teatrales. Santropel, el cacique y la diosa, ¿Por qué mataron a Betty? La otra mitad del sol son tan sólo algunas de las producciones por las que ha pasado este hombre, para quien la disciplina ha sido su mejor aliada. Él es el responsable de toda la miseria que hemos vivido durante todos estos años. Por todo esto, Bravísimo quiere aplaudir la labor de un gran profesional, pero también la de un excelente ser humano, que decidió devolver un poco de todo lo aprendido en su carrera a los jóvenes y niños de Girardot a través de su escuela Tras Bambalinas. Recibamos con un Bravísimo a un hombre disciplinado y polifacético, a un gran ser humano. Bienvenido, Pedro Mogollón. Por favor, verifique. ¡Bravísimo! Pedro, bienvenido. Muchas gracias, Marcelo. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo vas a vida? Bien, aquí, tratando de llevarla con paciencia con este frío tan espantoso. Ese calentadorcito, compártale. Ahí tenemos calentadorcito. Compártale, Mónica, tomártale. Claro, lo que pasa es que Pedro es bogotano, pero hace unos seis años aproximadamente está viviendo en Girardot. Entonces allá el clima, pues, calientito, una delicia. Pero ya se está pasando. Sí. Uy, ayer tuvimos temperaturas como de 41 grados. ¿Cómo? Cuidado con eso. Y en Bogotá, temperaturas de 26 grados. A la madrugada, 2 grados, pero a mediodía estamos en 23. Es una locura. El cambio climático sí existe y debemos tomar acción. Bueno, Pedro, el tono militar siempre presente en tu vida desde pequeñito, ¿no? Porque tu padre estaba ahí metido en el tema castrense. Pero eso fue como un pedacito nomás. ¿Fue un pedacito corto? Sí, porque mi papá fue un hombre inteligente. Se retiró a tiempo. Se retiró a tiempo. No, y él cuando tenía ya 28 años logró sacar su pensión. Porque en esa época había el puesto del estado de sitio. Entonces a los 28 años se retira y comienza a estudiar actuación. En la Escuela de Arte Dramático, en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Compañero de toda esa generación, de Jorge Alitriana, del Gordo Benjumea, de Consuelo, de Luis Fernando Orozco. Él estudió con esa generación y por fortuna no duró mucho tiempo allá. Pues porque es un trabajo muy sacrificado y muy difícil. Sí, tu padre, don Pedro Mogollón, pasó de la carrera militar un poco corta, pero pasó por ahí. Tomó clases de yoga, trajo computadores. ¿Y cómo llegó a la actuación? ¿Por qué ese encanto? ¿Por qué ese enamoramiento por la actuación? Bueno, lo que pasa es que yo desde pequeñito estuve siempre acompañando a mi papá, a prenderse los libretos, a acompañarlo a los ensayos. Entonces corría por los camerinos, me la pasaba en los lugares del teatro, encima la tramoya. Pues entonces todo eso hace que uno se vaya untando de ese sabor particular que tiene el teatro. Entonces uno se va enamorando. Eso en tu caso, pero en el caso de tu padre, ¿cómo llegó a la actuación? ¿Ese cambio tan drástico? Lo tenía adentro, de pronto lo tenía aplazado por ahí, cuando tuve la oportunidad dijo, casi a los 30 años voy a meterme ahí. Mi papá viene de una familia también de músicos, todos los músicos que hay son, por ejemplo, del lado de la familia paterna. Mis primos, mi tío, tenían orquestas y tenían sus grupos de Pamplona, norte de Santander. Saluda a la tierra de mi padre, mi padre de Pamplona. De Santander, papito. Saluda a toda la gente de Pamplona. ¡Qué lindo! Sí, dígame, hermano. ¿Qué? ¿Y la nona? ¡La nona! ¿Qué pasó con la cena? ¿Qué no me rejeron? ¿Qué la sema? ¡La sema! ¿Y esas sangres santandereanas y esas costumbres santandereanas estuvieron presentes también un poco en tu vida? Todo el tiempo, claro, por supuesto. Y mezclado pues con mi mamá, pues que ya de su tomar chambo y acá lograron pues ahí como hacer un equipito y de ahí nacieron seis hijos. ¿Por qué dice que tu papá, si bien tuvo formación y perteneció a esta generación, tampoco desarrolló a profundidad la profesión de actor? Es que era complicado, ¿no? No tenía, digamos, ese aguante que han tenido otras generaciones como la tuya, de cargar eso a cuesta, pero finalmente asomar la cabeza y salir adelante. Lo que pasa es que eran seis muchachos y entonces sostener una familia con seis muchachos era muy complicado. Claro. Pero él se inclina por el tema del yoga y es uno de los pioneros del yoga en Colombia. Sí. Y comienza a trabajar en ese tema y se vincula con mucha profundidad ahí. Él después estudia 50.000 carreras. Él era como medio genio también un poco porque estudió electrónica, estudió contaduría, hacía de todo. Y, pues, yo creo que a todos sus hijos le sacamos algo, ¿no? Un hermano que es militar, el otro que fue ingeniero electrónico, el otro que es educador, el otro que salió actor, el otro que es ingeniero militar. ¿Y la mamá qué decía? ¿Recuerdas que tu mamá ya que se dedicaba, estaba ahí apoyándola en esas locuras? No, no, ella no, 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 la verdad no eran mucho los apoyos que recibía mi papá. ¿No? No, porque mi mamá, pues, ella era una mujer de una tradición muy, muy arraigada, muy boyacense. Entonces veían eso de la actuación como, están chiflados, están locos. Se va a meter de artista, pues, después de que tiene cinco chinos, entonces, como, no, no, eso era complicado entender. Y con una familia muy, muy conservadora, a pesar de que eran de origen liberal, pero conservadora en su manera de entender el mundo, pues, le tocaba difícil al viejo en superar esas circunstancias. Pero bueno, ahí se defendió y dejó este pedacito de chispa ahí. Dejó esa semillita. Pasear la fecosa también tiene su arte. ¿Qué? Y esa es otra de tus pasiones, pasaste por diferentes equipos de fútbol, fueron ustedes de los casi pioneros de Artistas Fútbol Club. ¡Claro! Jugaron juntos. Mati una vez me regañó porque no le soltaba la pelota. ¡Cesán! ¡Sos casa baña! me decía. No, no, y cogía la pelota y se la llevaba. ¡Préstela, préstela! No la prestaba. ¿Cómo era como jugador? No, bien, bien, con mucho carácter. Era la generación de Alejandro Buenaventura, Pedro Mogollón, estaba Álvaro González, el cantante. Fue una bonita época porque, además, ese equipo de artistas tenía, de alguna manera, una función social, ¿no? De ir a apoyar fundaciones, a recorrer el país. Sí, sí, eso estábamos cada ocho días jugando fútbol y haciendo obras sociales. Ayudándolo. Eso fue divertido. ¿Hincha de qué equipo? ¿Cómo? ¿Hincha de qué equipo eres? Pues, hincha, hincha no, pero me gusta el Santa Fe. ¡Ah! ¿Qué, qué? ¿Qué? Pero me gusta el Santa Fe. No, no, usted no me alegra. ¿Usted qué es Santa Fe? Santa Fe es el papá de millonarios. Eso está clarísimo. Muy bien, Pedro. Mucha trayectoria. Monica, fuiste uno de los fundadores del Teatro Libre. Ahí te formaste, por aquí cerca, en los sótanos de la Enad. Tiene mucha trayectoria y eso se ha visto reflejado en muchas décadas, o sea, a través de mucho tiempo en la televisión, Monica. Es por eso que vamos a hacer esto que se llama el Top 5. No, no, 3, 5. De las producciones de Pedro Mogollón. Y arranquemos por el Top número 5. Hola, Magolita. Hola. ¿Cómo está? Bien. Yo le quería preguntar una cosita a su berce. Sí. ¿Es cierto que Irene se separó y que va a regresar a la casa? Ah, no, no, pues tuvieron un pequeño problema y ella sí me habló como a venir unos días, pero yo le expliqué que no, que tenía... Producción 2020. Estamos hablando de amar y vivir. Y mire, veo otro ser humano allá. Esa es la labor del actor, ¿no? Te cambia la faz, la mirada. Es una bondada ahí chévere. Ese personaje es muy bonito porque es como la ternura absoluta. Es tan bueno que cae casi como en la pendejada. Muy blanco. Sí, es muy transparente. Es un personaje bonito. Hace rato no hacía personajes así como con esas características. Me enamora ese personaje. Es lindo, es lindo. Es una producción que se rehace. ¿Tuviste la oportunidad de ver las primeras? ¿Estabas un poquito empapado o no? No, no, no. ¿Estabas muy metido en ese cuento? Yo prefiero no ver nada. No porque es que no me quiero contaminar. Sí, cuando uno va a ser un personaje, prefiere uno empezar a desarrollar su propia creatividad. Claro. Para no tener que tener que coger elementos de otro lado, pues tratar de desarrollar lo que uno sabe, ¿no? ¿Y de casualidad cuando estaba niño no alcanzaste a ver la producción? No, ya estaba mayorcito. No, yo es que le quiero quitar años porque sé con la gente, pues digo que es niño. Bella, sí, tan bella. Pero no te la viste, en tu casa no se la vieron mamá, tía, abuela. No, 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 es que como uno con la formación del teatro generalmente está a esa hora haciendo ensayos, está como en otro cuento. No se dio la oportunidad. Nunca la vi, no. Bueno, tenemos un saludo especial para ti de una personita que te reencontraste en esta producción y ella es... Hola, Pedrito, ¿cómo estás? Quiero mandarte un saludo con muchísimo cariño. Bueno, ¿qué puedo decir de ti? Puedo decir cosas increíbles. Eres un actor maravilloso, un compañero muy especial. De verdad que trabajar contigo es mi segundo proyecto. Es el segundo proyecto que tengo la oportunidad de compartir contigo y la verdad es que fue un privilegio enorme. Qué lindo poder aprender de ti, qué lindo poder escuchar tus consejos. Podernos haber reído tanto, porque nos reímos un montón, haber podido compartir almuerzos, experiencias tan bonitas. Pedrito, te admiro un montón, eres un gran maestro, un actor maravilloso. Gracias de verdad por tu apoyo, por tus consejos, por esas sonrisas, esas fotos, esas escenas tan bonitas que pudimos hacer juntos. Solo puedo decir cosas lindas de ti, porque eres una persona muy especial. Te mando todas las bendiciones del mundo. Espero que vengan muchos otros proyectos juntos que podamos compartirse muchísimas veces más. Te quiero mucho, te mando muchas bendiciones, muchos abrazos y pues también un saludo gigante a todos los de Bravísimo. Qué hermosa. Qué bonita ella siempre. Qué preciosa. Ser maravilloso, es un ser de luz. Es un ser de luz. Habías trabajado con ella en La Niña. En La Niña, sí. Yo hacía un general de la República ahí en esa serie. Tuvimos oportunidad de compartir, no mucho, pero esta es nuestra segunda producción. Qué lindo. Ella es un ser fantástico. Fantástico. Y habló de algo que me gusta de Pedro, porque los consejos del maestro, con las nuevas generaciones, no te aíslas en ese sentido, Pedro. Y dices, hago mi trabajo y ya, sino que te involucras también con propuestas, con consejos, con una palabra oportuna a esta nueva generación de actores. Pues lo que pasa, Marcelo, es que son dos cosas. Primero, pues, como esa vocación de querer uno enseñar y querer uno transmitir los conocimientos. Y, por otro lado, pues, que uno también tiene que buscar la forma de que las escenas se enriquezcan. Entonces, si uno tiene un actor donde le está fallando un poquitico, pues, uno le echa un empujoncito para que la escena se enriquezca y todos salgamos bien. Y eso es bueno para uno cuando está comenzando. Muy bien, muy bien. Top número cuatro. ¿Cuántos votos tienes amarrados? Bueno, lo de amarrados es relativo. Lo importante es el alcalde de Bogotá. ¿Y? Pues, que, no, es Bogotá, es una situación diferente, esto es una provincia. Esto sí que ha sido un reto, Pedro. El señor Aristóbulo Saldaña. ¿Quién era un Misael? Un personaje maravilloso. Guido y consolado. Sí. Misael, Misael, era otro presidente que viene. Sí, sí. De varios que han pasado por acá. De Aristóbulo me divertí mucho haciéndolo con Rodrigo Castro. Hicimos un buen equipo con él. Les encantó allá la producción a los chicos de Fox. Pero me encantó, me encantó hacer. Los libretos eran excelentes. Muy buenos. ¿Qué más te cuento? No, fue un reto interesante desarrollar e interpretar a un personaje que existió, ¿no? Porque había referencias de esa sonrisa hierática, de ese gesto que tenía. Pero ustedes no lo jalaron para la caricatura. Eran escenas muy sentidas de un padre con su hijo, guiándolo un poco en su sueño político, ¿no? Sí, de eso se trataba. Yo generalmente buscaba en lo posible no caricar... Caricar... Turizar. Turizar, sí. Y ver otra vez actuando a Rodrigo Echevera porque... Sí, 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 claro. Él era actor, luego presentador y otra vez actor. Me gustó eso. Vamos con el turno. Número 3. Entonces lo que usted vino fue a... A lavar su conciencia. Un minuto. Después le digo cuento. Escojado. La mujer del presidente en el 97... Bueno, entiendo, lo veo más joven ahora que allá. Estoy confundido. Es que me mandaba hacer varias cosas. El retrato de Dorian Gray. De Dorian Gray porque ahí te caracterizaban, Pedro, evidentemente. Claro, eso fue una tortura porque me tuvieron que pintar todo el pelo de blanco, las cejas, el bigote, la barba, echarme esos daños que huelen horribles y que pican espantoso. Y quédese quieto y me tuvieron que hacer unas prótesis para toda esa cuestión cuando aparece todo aporreado y todo eso. No, eso fue un martirio, pero bueno, valió la pena. En esa oportunidad, Jackie Mayorga, la maquilladora, se ganó el premio Simón Bolívar con ese maquillaje. Qué bueno. Nuestra Jackie, la... La gordita, sí, Jackie. Tiene como un acentico medio rinco. Jackie Chan. Jackie Chan. Esta serie que abordaba temas políticos, ¿no? Claro. Se metía en terrenos álgidos y que paralizaba el país en el año 97. La mujer del presidente muy premiada también. Claro, muy premiada con Magdalena La Rota, nuestra directora maravillosa. La estricta directora. Y estaba Rambo, era el otro director. Eugenio Rambo. Esa fue una gran producción, muy bonita. Y ellos me ayudaron mucho. Es que cuando uno encuentra buenos directores, las cosas funcionan mejor. Grandes amigos también dejan las producciones. No sé si precisamente se estuvo acompañándote de la mujer del presidente, pero te quiere mandar un saludito. Sí. Ahí está. Hola Pedrito, Pedro Mogollón, gran actor, gran amigo, excelente profesional, excelente maestro teatral. ¿Qué más te puedo decir? Todo lo que se puede decir de alguien de este medio que sea fiel a nuestros patrones, de amor por nuestra profesión, de cariño y de respeto por el público, eso eres tú. Y sobre todas las cosas, un hermano, un hermano que está ahí siempre cuando lo necesito. Pedro, yo te felicito por toda tu carrera, te felicito por ser quien eres y estoy muy complacido de ser tu hermano, tu amigo de hoy, de ayer y para siempre. Adiós, Pedro. Ay, tan bonito es. Yo a Julio lo quiero mucho, mucho. Es como mi hermano del alma, ¿no? Una persona que me apoyó siempre cuando yo ingresé a la televisión. Y siempre hemos estado ahí, hemos dado nuestras luchas, nuestras peleas, porque esto no ha sido fácil, tú lo sabes. Y tengo los mejores recuerdos y siempre nos hablamos, estamos conversando todo el tiempo. No nos vemos permanentemente, pero estamos ahí. Yo a él lo quiero mucho, quiero mucho a su familia. Y es mucha la experiencia que me ha compartido y mucha sabiduría la que me ha legado. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver, nos quedamos en el top número dos. Mírenlo. No creí que fuera tan cobarde y que necesitara tantos hombres para enfrentarse a mi hijo. Si tuviera la certeza que acabando con usted, no quedara gente de su misma calaña, ya lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Me parece que usted... Estas imágenes no sé cómo parecieron porque Shakira compró todo, ¿no? Lo vuelvo a ver. Ella dijo, no, 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 no van a sacar el pasado oscuro, entre comillas. El pelo oscuro. El pelo oscuro. Y ella compró los derechos, ¿cómo fue esa anécdota? No, no, no entiendo qué pasó. Pues yo no, yo lo único que sé es que un día me llamaron de Sempro. Me dijeron que fuera a recoger un cheque, que esa serie la había comprado Shakira y que... Chao. Y que había un porcentaje para cada actor. Sí, sí. Ella compró los derechos y no se volvió a saber nunca más de eso. ¿Qué tal, ah? Bueno, tú la plata para comprar. Sí. Aquí en esta producción te tocó interpretar a dos personajes, eran gemelos, ¿cómo era el ritmo de grabación? Uy, eso era a muerte. Porque me tocaba, primero, para aprenderme la historia de dos personajes que son antagónicos. Sí. Y esos cambios de vestuario, los cambios de luz, cuando se saltaba la luz, toca repetir las escenas. Llegaban los libretos al cedo, tiene uno que aprendérselo ahí en el distante, todo. Carambas. Y eran condiciones muy difíciles de trabajar, porque eso era simulando un desierto, entonces grabábamos en un municipio que se llama Aipe, que queda como a media hora antes de llegar a Neiva. Caramba. Y muy caliente, y nos tocaba prácticamente grabar debajo de las carpas, eso era asfixiante. Pero bueno, eso gustó mucho también esa serie, gustó mucho la gente. Le fue muy bien en sintonía. Y creo que sirvió como una buena catapulta para lanzar a Shakira, porque Shakira se hizo famosa ahí. Sí. Y conocieron ustedes a una Shakira arrancando, soñadora, muy visionaria. Pelinegra. Muy pelinegra. Pero soy muy linda, Pelinegra. Yo no sé por qué mandó la recono de material. No, 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 pero ella es divina como esté. Ella es divina como esté. Sí, bella. Alguna anécdota, Pedro, algún detalle, alguna conversación que recuerdas de ella, algún sueño que ella te contaba. Bueno, ella siempre, como quería ser cantante tan pequeñita y componía sus cosas, a mí la verdad no me gustaba lo que componía. Porque, pues uno cuando tiene 15 años o 16 años se pone a hablar de amor, sin saber de amor. Pues eso sale como chueco. Entonces, yo recuerdo que un día antes de terminar la grabación yo le dije, mira Shakira, tú vas a ser grande en la medida en que tú te enamores. El día que tú te enamores vas a poder plasmar eso en tus canciones. Porque es que hasta el momento eso no sucede. Pues no le gustó mucho, pero se enamoró y... Y mire lo que pasó. Mire. Es que el amor lo dispara a uno o lo acaba o lo ayuda o lo... Pero algo pasa. Muy bien. El amor es un detonante. Vamos con el top número 1. 1. Yo sí, en cierto modo, estoy de acuerdo con Costancita. Esa reunión en la casa de Missyada Susana de Saldarriaga resultó ser todo un fracaso. Pura frustración. Por ejemplo, para las muchachas jóvenes que no supieron cuál era la elección. Están tropas en 1987 interpretando a Messier, 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 un francés. ¿Dominabas un poco el francés o te tocó cómo aprenderte los libretos? Pues ahí me aprendí algunas palabrejas. Y Camila Guerrero, que era la directora de arte, pues me enseñaba y me decía esto, manéjelo por este lado o por el otro. Pero fue una experiencia maravillosa porque trabajé con Bernardo Romero Pereiro y él era un gran director. Y lo conducía a uno por el camino que era. Ese personaje era de una ternura absoluta. Un hombre con unas tendencias al modernismo, a traer el cine, a hacer todas las actividades culturales que había que hacer. El que estaba pendiente de abrir el colegio en el pueblo. Y el eterno enamorado de una gordita que se llamaba Mayullis. Sí, era un personaje muy bonito ese. Y era otra televisión, Pedro, una televisión artesanal, con tiempo. Con amor. Con mucho amor, con mucha dedicación. Menos salchichas y más amor. Menos salchichas y más gourmet la cosa, ¿no? Sí, sí. Más elaborada. Sí, había esencia en lo que se hacía. Los contenidos eran contenidos que de una u otra manera ayudaban a desarrollar el intelecto del colombiano. Si no, se hacían cosas simplemente por el rating. Aunque pues primaba un poco el rating, pero habían otros principios que eran valiosísimos en ese momento. Cuando se hacía esa televisión, se hacía Teatro Popular Caracol. Pero se hacían cosas de gran importancia. Esa novela me marcó a mí mucho. Ese personaje le gustó mucho a la gente. Todavía la gente lo recuerda. A uno por la calle le dicen a un adiós. Es un personaje bonito que lo recuerdo con cariño. Bueno, con este personaje cerramos este top 5 y regresamos a las entrañas. Al plano familiar. Y es que, así como don Pedro Mogollón, tu padre, te inculcó el arte desde muy pequeño. Lo mismo hiciste con tu hijo, con Juan Sebastián. Desde muy pequeñito. Pues yo no le inculqué nada. Lo que pasa es que él como que siguió las mañas. No, pues yo con Juan... Él quería estudiar actuación desde muy pequeño. Comenzó a trabajar conmigo en televisión. Trabajó en Santropel también. ¿Desde pequeñito? Sí, desde pequeñito. Con Julio César estuve trabajando en una cosa que se llamaba Doble Seis. Que era de Julio... Bueno, no recuerdo el nombre del escritor. David Sánchez Juliá. David Sánchez Juliá. Y después se dijo, yo quiero estudiar, papá. Pero entonces le dije, bueno, estudié, estudié, pero con los mejores. Y entró a estudiar en la escuela del maestro Paco Barrero, que en paz descanse. Ahí estuvo trabajando cinco años. Después quiso irse a Argentina a estudiar cine. Pues es un chico que le ha interesado como el tema. Pero lo que más me gusta de él es como esa capacidad que tiene de hacer el análisis de las cosas que suceden. A veces resulta como sin ninguna importancia para otras personas, pero él va a lo profundo. Yo confío mucho en su criterio. Me parece que es una persona muy sensata en las apreciaciones que tiene con respecto al arte. Y hay momentos en que los roles se confunden de pronto. Le hablas como un papá, pero también como un experto, como un hombre de teatro, de formación. ¿Cómo se logra una conversación sana cuando los dos están en el mismo camino del arte? Y cada uno tiene criterio. Pues hasta ahora se está logrando esa comunicación porque cuando uno es joven es atravesado. Él, pues inicialmente, pues hacía sus proyectos y sus cosas, no me comentaba nada. Y creía, pues que ya se las había en todas. Es como le pasa a toda la juventud. Pero no es normal, eso es normal que suceda. Entonces, hoy en día, pues sí hablamos, me comentan, mira papá, vamos a hacer este proyecto, voy a hacer tal cosa. Y ya hay mucha más comunicación. Pues como ya se está acercando a los 40, entonces ya como que empiezan a tomar sentido muchas cosas. Entonces, eso es lo que pasa con Juanchito. Pues Juanchito, como tú lo has dicho, tiene este saludito para ti. Hola papito, ¿cómo estás? Te queremos mandar un abrazo gigante, te amamos mucho y nos vemos muy pronto. Un besito. Chao papo todo. Chao. Un besito de Azul Sofía. ¿Y Azul Sofía? Ella es mi nieta. ¿Cómo te ha ido? Ella es Juan. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues, es que los nietos son un encanto. Yo tengo dos nietos, esas son Sofía y Mateo. Y tengo dos hijas pequeñitas que son, cuatro hijos tengo yo, Juan, Julián, que es filólogo, y dos pequeñitas que son Antonina y Salomé. Y entonces a mí me ha tocado hacer de abuelo y de papá al mismo tiempo. Y cambia un poco el rollo. El papel ahí rapidito. Rapidito lo cambia, porque el abuelo es uno y el papá es otro, ¿no? El papá tiene que estar ahí, un poco más estricto. El abuelo es un poco más relajado, porque sabe que... Pero a veces le toca hacer uno siempre de papá, porque es que al abuelo no le hacen caso. Nada. Entonces eso es lo que sucede, entonces toca a uno ponerse serio y no a ver niñas. Pues hay más saluditos. ¿Qué opinarán ellas? Hola, abuelito Pedro, espero que estés muy bien. Te voy a tocar esta canción, porque me encanta el papel que estás haciendo en Amaribí. Entonces, estos cuatro. Mira la pasión que toca. ¿Qué es esa belleza? Esa niña es tan virtuosa. Chao, es lo que te haya gustado. Chao, mamita. Hola, abuelita, ¿cómo estás? Me gusta mucho verte en la televisión. Te amo mucho. Eres mi héroe. Eres mi héroe. Eres mi héroe. Con todos los superhéroes ahí, y tú eres el héroe para él de la vida real. Sí, sí, yo creo que he sido un afortunado en la vida. La vida me ha premiado con lo que me ha dado. He sido como... Como muy afortunado, realmente. Yo no tengo como más darle gracias a la vida. Sí, he sido como un hombre feliz en medio de todo. Con todas las adversidades y todas las luchas. Pero he sido un hombre como más afortunado en ese caso. Es que has sembrado cosas en la gente, Pedro. Los que hemos tenido la oportunidad de estar cerca de ti en algún proyecto. Nos fascina tu rigor, nos fascina tu profesionalismo. Pero también mezclado con buen humor, con ternura, con un hombre consejero. Y ahorita estás plasmando todo eso en una escuela, en una fundación. En una cantidad de proyectos interesantes a nivel cultural en Girardot. ¿En qué momento tomas esa decisión de partir hacia este municipio vecino y empezar a dejar una huella ya, a arrancar una semilla, un camino del arte como transformador de una sociedad? Bueno, hay dos razones. La primera, el frío. Bueno. ¿Por qué no te gusta o por qué? Por temas de salud. Porque me da muy duro. Sí. Me afecta los huesos. Entonces me tocó irme a una ciudad donde fuera más benévola conmigo. Claro. Y la segunda es que en Girardot está todo por hacerse. Girardot es una ciudad que si bien es turística, no tiene ofertas culturales. Y hay mucho talento. La gente es muy talentosa. Les encanta el canto. Les encanta la actuación. Y no había el espacio, ni había lugares donde aprender. Lo que había era muy incipiente. Entonces dije, no, yo creo que lo mejor es tomar esta decisión y me fui a Girardot. Y allá hemos hecho una tarea muy importante. Reabrimos el teatro cultural después de 35 años donde no se presentaba una obra de teatro allá. Qué bueno. Y se hacen temporadas de teatro, se reactivó la cultura. Y ahora en este momento los gobernantes le están dando mucha más importancia al tema cultural y al tema artístico. Esperemos pues que esta nueva administración entienda la importancia de eso y apoye estos proyectos que de una u otra manera benefician a la gente más vulnerable y que tiene más dificultades para sobrevivir. Claro. Y menos oportunidades en el terreno artístico. Es muy bonito y muy interesante lo que estás haciendo con esta escuela de actores, de nuevos talentos, con este semillero porque es incluyente. No importa la clase económica ni las dificultades de aprendizaje. ¿Cómo llegan estos niños, estos jóvenes a la escuela? ¿Hay cupos todavía? ¿Cómo se vinculan? Pues ahorita estamos sin cupos porque la gente está comprando uniformes. Ah, bueno. Comprando uniformes, comprando útiles. Pero generalmente la actividad fuerte comienza a partir de marzo. Y los chicos llegan allá, pues se inscriben. Se les cobra por una pequeña inscripción. A los que son pues más jodidos económicamente, llamémoslo así, pues entonces se les tiene unas tarifas mucho más cómodas. Y cuando nosotros hacemos proyectos que presentamos al Ministerio de Cultura o a la Gobernación, pues generalmente nos va bien, aplicamos a eso. Y con eso logramos financiarnos para poder sacar adelante las temporadas y las presentaciones. Entonces hacemos esa tarea. Ahorita tenemos un proyecto bien lindo que es comenzar a trabajar en las veredas de Girardot. O sea, en los alrededores. No, no, no esperar a que ellos lleguen a nuestra escuela porque a veces tienen dificultad para movilizarse. Porque no tienen pues el transporte, porque pues montarse en un bus a veces no existe el transporte. O les toca montarse en un motorratón tampoco. Entonces decidimos ir como a las veredas. Entonces allá estamos llegando nosotros. Y eso ha sido una experiencia bien bonita. Qué buena. El año pasado estuvimos en una vereda que se llama Barzalosa. Y de ahí salieron como 30 chicos bailarines. Mira. Y qué talento, vieras qué talento. Te lo llaman de todos lados para invitarnos a participar en cosas, en eventos, en presentaciones. Y eso es lo que necesita este país. Menos fusiles y más arte. Sí, son muy interesantes. Pongámonos de pie un poquito, Pedro. Pongámonos de pie dos segunditos. Porque hoy, en Bravísimo te queremos honrar, Pedro. Por muchos motivos. Por muchos motivos. Y quiero empezar de adelante hacia atrás. Porque lo que estás haciendo hoy, Girardot, es hacer verdaderamente patria. A través del arte, impactar comunidades. Comunidades que están olvidadas. En veredas que ni sabemos que existen. Y hay tanto talento y tanta manera de cambiar historias. Porque acabas de decir, menos fusiles. Entonces, más cuadernos, más arte, más música, más identidad. Y eso merece hoy un Bravísimo, una honra, Pedro. Porque no es fácil renunciar a la comodidad, a la zona de confort, a tu apartamento en Bogotá. Para irte allá a una aventura increíble. Y eso es un trabajo en equipo. Tienes un equipo de profesores, de bailarines, de gente que te ha apoyado tu fundación. También hay que honrar a las instituciones. No todo es malo en las instituciones. Y es contado con el apoyo del Ministerio y de otras entidades. Que te han dado los recursos. Y por eso queremos honrarte. Por eso y por mucho más. Por tu trayectoria. Por tu rigor. Por estar siempre buscando la profundidad en el arte. No hacer las cosas por hacerlas. Sino desarrollar tus personajes con profesionalismo. Y sobre todo dejar un legado a estas nuevas generaciones. Porque nunca te quedas con nada. No eres ausente cuando hay que dar un consejo. Una mano amiga en el medio de una grabación. Pedro, hoy queremos reconocerte. Un maestro del arte. Talentoso, amoroso en cada proyecto que emprendes. Y eso ha generado la admiración de un público que te quiere y te reconoce. Pedro Mogollón. Un amante del arte que sigue demostrando que con disciplina, pasión, responsabilidad, uno llega tan lejos como quiere. Un hombre feliz, como lo has dicho, reiteradamente. Soy feliz. Estoy realizado. Tengo una familia. Unos hijos. Unos nietos. Y eso nos encanta. Un hombre dedicado, comprometido. Que aporta a la cultura. Porque sin duda, igual que el papá, que Pedro Mogollón, papá, deja un gran legado. No solo a los hijos, sino también al país. Por eso hoy aplaudimos al ser humano, al hombre inteligente, brillante, al actor, a esa voz profunda, al director, al maestro, al papá. Pero sobre todo, al ser humano comprometido con labores profundas, con labores reales. No te quedes en la superficie. Pedro, baja al fondo y estás haciendo parque. Y por eso te damos este reconocimiento. Gracias. Un bravísimo, gigante. Un bravísimo, Pedrito. ¿Qué quieres decir? Con todo, el amor, respeto y admiración. ¿Sabes cuánto te quiero? Mucho respeto. Muy amables. Y a todos ustedes, muchas gracias. Muy gentiles. Ahí está el público. Pedro, ¿tienes algo que decirles? Bueno, lo único que les quiero decir es que ojalá me sigan dando trabajo. Y que sigamos adelante y que podamos hacer otras cosas importantes que nos permitan ser mejores personas. Eso es lo más importante. Yo creo que eso, de eso se trata nomás. La vida se trata es de tratar de llevar la fiesta en paz. ¿Cómo se encuentra Entre Bambalinas en redes sociales? ¿Cómo los pueden contactar? Eso se llama entrebambalinas.gmail.com El correo electrónico. Muy bien. Para toda la gente de la región, girar a todos alrededores. Aquí hay una oportunidad, papás, para sus hijos, para que encuentren un camino diferente. Y a través del arte nos podamos reconciliar y hacer parque. Mire, usted ve la flor. A mí me queda raro. Ay, tan lindo. Con mucho cariño. El pocillo es bravísimo, Pedro. Ay, hermano, lo guardaré con su cariño. Quiere tener la coguita. Ay, perfecto. Y un bravísimo gigante. Y tenemos... ¿A más? Más. Porque ayer fue el día de San Valentín. Si a algunos no les gusta celebrarlo, porque esto es Colombia, tenemos estas galletitas. Para ti también. Y un bravísimo gigante. ¡Para Pedro! ¡Oh, gollón! ¡Oh, gollón!